Hinchas de Independiente, prepárense, porque se vienen cambios importantes en el plantel del Rojo. Dos nombres conocidos están a un paso de dejar el club, y esto podría repercutir directamente en el equipo para el resto de la temporada. El primero es Julio Guffarini, un experimentado central que no ha tenido suficientes minutos bajo las órdenes del entrenador Julio Bacari. Desde su llegada, Guffarini no ha logrado consolidarse como central titular, por lo que su salida parece inevitable. Como su contrato finaliza en diciembre, las posibilidades de renovación son mínimas y el destino del jugador podría estar lejos de Avellaneda. Y si sos nuevo acá, suscríbete a nuestro canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones, seguimos. Pero Guffarini no se irá solo. También está cerca de dejar independiente Ignacio Maestro Puig. El delantero, que llegó al club a principios de año, era muy esperado, sobre todo después de sus buenas actuaciones en los amistosos previos a la Copa de la Liga. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando Gabriel Ávalos se hizo cargo del ataque, dejando a Maestro Puig en el banquillo. Incluso con dos cambios de entrenador, de Carlos Tevez a Julio Bacari, el joven delantero no consiguió encontrar su sitio en el primer equipo. Ahora, la posibilidad de su salida es real. Independiente tiene una opción de compra por el Maestro Puig, a cambio de un millón de dólares por la mitad de su contrato. Sin embargo, la falta de minutos y la situación actual del equipo hacen que esa compra sea incierta. Recordando que tu like es muy importante. Así que esta es la pregunta para ustedes, los aficionados. ¿Creen que Julio Bacari debería dar más oportunidades a estos jugadores, especialmente al Maestro Puig? ¿Comete un error al no intentar mantenerlos en la plantilla? Deja tu opinión en los comentarios y discutamos juntos el futuro de Independiente.